En un intento desesperado por salvar a su primo Luis XVI, Carlos IV cesa fulminantemente al conde Aranda, que ante la sorpresa de todos, nombra nuevo primer ministro a Manuel Godoy, un hombre de su confianza pero sin apoyos políticos. A partir de este momento, su reinado estará indisolublemente unido al de Godoy, quien va a dirigir el gobierno de España, salvo un breve paréntesis, hasta su caída en 1808. Godoy llega a primer ministro con tan solo 25 años. Hijo de un regidor del ayuntamiento de Badajoz, había ingresado cinco años antes en la guardia de Corx, encargada de dar servicio de escolta a la familia real. Allí se había ganado el favor de la reina María Luisa y la confianza de Carlos IV. En tan solo cinco años, logra un vertiginoso ascenso militar, social y político, y pasa de oficial a teniente general y duque de Alcudia con grandeza de España. El encargo que Godoy recibe de Carlos IV de salvar al rey de Francia resulta imposible de cumplir, porque a los pocos días Luis XVI es juzgado y acusado de conspiración y de traición al Estado. Godoy fracasa también en su intento de comprar a varios diputados para que no voten la condena a muerte del rey de Francia. Fracasados todos los intentos por salvar su cabeza de la furia revolucionaria. En enero de 1793, Luis XVI es guillotinado. La indignación por la ejecución de su primo lleva a Carlos IV a romper los lazos que durante 90 años, desde la llegada de los Borbones a España, habían atado a nuestro país con Francia y a declarar la guerra a la revolución, en alianza con Austria, Prusia e Inglaterra. El impacto que causa la ejecución del rey de Francia, explica la buena acogida que la declaración de guerra tiene entre los españoles, a pesar de que el país no está preparado ni económica ni militarmente para ella. La iglesia es la encargada de movilizar desde los púlpitos a las masas. Frente al ateísmo de los revolucionarios, la guerra se plantea como una cruzada. La revolución no prevalecerá frente al altar de Dios. Hay de aquel que no se levante contra el monstruo. Sobre él caerá el eterno castigo del infierno. Las victorias iniciales del general Ricardo Sensuelo francés pronto empiezan a convertirse en derrotas. Los ejércitos franceses acaban penetrando en España por el país vasco y Cataluña, ocupando buena parte del país. El entusiasmo de las tropas revolucionarias se impone sobre la improvisación y la falta de medios de las españolas. Después de dos años de guerra y ante el malestar creciente de la población, Godoy decide dar un giro a su política exterior e inicia un acercamiento a Francia, aprovechando que en esos momentos la joven república comienza una etapa de moderación y aburguesamiento y necesita romper su aislamiento europeo. Esto le permite a Godoy firmar en Basilea, en 1795, la paz con los franceses en unas condiciones muy favorables para nuestro país. A cambio de ceder la colonia de Santo Domingo, España recupera la totalidad del territorio nacional que había sido ocupado por Francia. Godoy presenta la paz como un éxito personal y encarga a los miembros del servicio de propaganda de la época, es decir, a los pintores, que inmortalicen el momento. Aquí vemos a Godoy presentando ante Carlos IV a una joven que lleva un ramo de olivo en la mano y que simboliza la paz de Basilea. Este es el momento de mayor gloria de Godoy, que logra vender como un gran éxito diplomático lo que en realidad era el resultado de una derrota militar. El rey agradecido le concede el título de príncipe de la paz. La neutralidad de España dura muy poco, apenas 12 meses. Al cabo de ese tiempo, Godoy recupera la amistad con Francia a través del pacto de San Ildefonso, que establece la cooperación militar de los dos países para luchar contra Inglaterra, el enemigo común. A partir de este momento, el destino de la monarquía de Carlos IV queda unido a los intereses de la política exterior francesa. El agresivo comportamiento de Inglaterra en su política de expansión colonial no había dejado de intensificarse a lo largo del siglo XVIII con el apoyo de una poderosa flota naval que hostigaba continuamente a los barcos españoles. El afán de dominar nuevos mercados donde colocar los productos industriales ingleses estaba amenazando lo más preciado de nuestra corona, las colonias americanas. Las colonias proveían a España de plata y de materias primas baratas, cacao, azúcar y tabaco, y a su vez, España colocaba en exclusiva sus productos en las colonias. Nadie más podía comerciar con ellas. La metrópoli tenía el monopolio. Las exportaciones a tierras americanas eran la fuente principal de la economía española. Como resultado del pacto firmado con Francia, España declara la guerra a Inglaterra. El comienzo no puede ser peor. En febrero de 1797, nuestra escuadra, compuesta por 24 navíos, es derrotada con 15 barcos por los ingleses frente al cabo de San Vicente. La superioridad inglesa en la mar, sumada a la utilización de los puertos de su eterna aliada, Portugal, como base de su flota, va a permitir a Inglaterra hostigar a placer durante los cinco años que dura la guerra a los barcos y puertos españoles y apoderarse otra vez de la isla de Menorca. Esta guerra, la segunda del mandato de Godoy, es aún más desastrosa que la anterior. El dominio inglés del Atlántico dificulta gravemente el tráfico de los buques españoles. El comercio de España con las colonias se interrumpe. El cese de las exportaciones provoca la ruina y el paro en las ciudades portuarias y en las fábricas de tejidos, cerámica y de otros productos manufacturados que se vendían sobre todo en el exterior. Los fracasos militares y la pésima situación económica del país ponen al primer ministro en una situación desesperada. Godoy entonces busca apoyos, reestructura el gobierno e incorpora a él a los ilustrados más relevantes. Sitúa a Melchor de Jovellanos en Gracia y Justicia, a Francisco Saavedra en Hacienda y a otros como el poeta Meléndez Valdés o el dramaturgo Fernández Moratín en diferentes cargos de la administración. Todos ellos pertenecen al círculo de amigos de Goya y son retratados por el pintor. Las malas cosechas de esos años empeoran la situación. Los precios suben, los alimentos escasean y el hambre se extiende entre la población. El temor a que un levantamiento popular contra el favorito real ponga en peligro a la corona lleva a los reyes a apartar a Godoy del gobierno y a poner en marcha la primera desamortización, que consiste en poner a la venta algunas de las tierras de la iglesia para remediar los graves apuros económicos del Estado. Casi a punto de entrar en el año 1800, la revolución francesa da un nuevo giro. Napoleón Bonaparte, un victorioso general con tan solo 30 años, sube al poder mediante un golpe de Estado y se convierte en el hombre fuerte de Francia. Napoleón también marcará el signo de nuestra política porque en su partida mortal con Inglaterra, España pasa a ser mero peón del general francés. En esos momentos, lo que está en juego es el control de Europa y Napoleón considera que, o se está con él, o se está contra él. Una gran reunión de familia. La reina ha decidido daros un gran trabajo. Pintar a la familia. La intervención de Napoleón en la política interior española es inmediata. Él influye en Carlos IV para que Godoy se encargue de nuevo de la marcha del país. El rey no solo accede, sino que además nombra a Godoy generalísimo de los ejércitos. El infante don Carlos María Isidro, detrás del príncipe don Semana. Mientras Goya pinta el retrato de la familia real, el valido de Carlos IV abandona el reformismo para buscar el apoyo más conservador de la iglesia y la nobleza. Los ilustrados, que habían sido llamados al gobierno por Godoy, se ven ahora perseguidos, encarcelados o desterrados por él. El propio Goya tiene problemas con la Inquisición, que ordena retirar del mercado sus grabados de la serie Los Caprichos, 80 dibujos en los que el pintor critica descarnadamente a la sociedad de la época. Hace una semana que vigilan la tierra. La primavera de las luces y de la razón toca su fin. Justo con el comienzo del siglo XIX, en 1801, España declara la guerra a Portugal y hacia allí se dirigen las tropas españolas. Son 60.000 hombres mandados por su jefe supremo, el generalísimo Godoy. Godoy trataba con ello de complacer a Napoleón, decidido a acabar con la tradicional alianza de Portugal e Inglaterra que permitía a los ingleses utilizar los puertos portugueses como refugio de su flota. Para poder salirse con la suya, Godoy había tenido que convencer a Carlos IV de que una guerra rápida salvaría a la monarquía portuguesa de las garras de Napoleón. El rey de Portugal estaba casado con la infanta Carlota Joaquina, hija del rey de España. La guerra apenas dura dos semanas. Después de la conquista por los españoles de la ciudad fronteriza de Olivenza, los portugueses se aprestan a firmar la paz. Aceptan cerrar sus puertos a los ingleses y ceden Olivenza a España. Esta guerra relámpago ha pasado a la historia como la guerra de las naranjas, por un ramo de naranjas portuguesas que Godoy envió a la reina María Luisa como regalo tras la victoria. En marzo del año siguiente, en 1802, Francia e Inglaterra deciden darse una tregua y firman la paz de Amiens. Gracias a ella, España consigue de los ingleses la devolución de la isla de Menorca. Pero la paz, que resultaba tan necesaria para la recuperación económica de nuestro país, durará poco. Apenas transcurrido un año, franceses e ingleses vuelven a enzarzarse en otro conflicto. Godoy se esfuerza por mantener a España al margen, pero acaba sucumbiendo a la presión de Napoleón, que necesita a la flota española para llevar a cabo sus planes. El plan de Napoleón consiste en invadir Inglaterra con un ejército de 160.000 hombres y necesita reforzar su flota con la española para el desembarco en la isla. La escuadra franco-española, mandada por un almirante francés, está formada por 33 navíos, 15 de ellos españoles, y permanece fondeada en el puerto de Cádiz a la espera de las órdenes de Napoleón. En la mar abierta espera la escuadra inglesa, mandada por el almirante Nelson, con 27 navíos. Cuando la escuadra franco-española abandona el puerto de Cádiz para ir en busca de la inglesa, los gaditanos, que presienten la catástrofe, acuden en masa a rezar ante la Virgen del Carmen. Las dos escuadras navegan ya hacia el Estrecho de Gibraltar, y Nelson se dispone a poner en práctica el plan que sus oficiales bautizaron como el Toque Nelson. Se trata de atacar por el centro con dos columnas de navíos para atravesar y romper la formación del enemigo y permitir después la lucha buque a buque. La escuadra franco-española se dirige al combate desunida y llena de recelos recíprocos. Hasta el punto de que el almirante francés ordena las naves para el combate alternando navíos españoles y franceses para que se vigilen unos a otros. La batalla comienza al mediodía del 21 de octubre de 1805, frente al cabo de Trafalgar. La batalla dura hasta el anochecer. La escuadra inglesa consigue imponerse a la combinada franco-española. El plan del almirante Nelson ha funcionado tal y como lo había previsto, pero él no puede ver la victoria porque muere en el combate. Tampoco ven su derrota los más de mil españoles que perecen en la lucha, entre ellos los oficiales churruca, gravina, alcalá galiano, lo mejor de la marina española. Con esta derrota, España pierde además de diez barcos, la esperanza de seguir comerciando con las colonias. El Atlántico pasa a ser dominio absoluto de los ingleses. El hundimiento económico de España se acelera. Los fracasos militares y la crisis económica dejan a Godoy sin más apoyo que el de los reyes. El malestar de la nobleza y del clero llega hasta los aposentos del príncipe don Fernando, que se convierte en el centro de las intrigas contra el valido del rey. La conjura crece de tal modo que da origen a lo que ahora se conoce como un grupo de presión, el de los fernandinos, con el propósito de derribar a Godoy y arrastrar al rey Carlos IV en su caída.